¿Cómo controlar la diabetes en los adultos? Es el tema que vamos a platicar en esta transmisión, así es que empiecen a compartir. Compartan, 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 porque el tema está increíble. Es de gran utilidad y obviamente nos va a ayudar mucho, sobre todo para aquellos que tenemos un abuelito con diabetes, un esposo con diabetes que a la vez ya no está tan jovencito, o que tenemos un tío con diabetes, o tenemos papás con diabetes. La verdad es que este tema está muy, muy bueno. Yo creo que vale la pena que me ayuden a compartirlo. Así es que compartan, 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 compartanme esta transmisión, ¿vale? Así es que, de verdad, muchísimas gracias. Así es que compartan, 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 compartan. Y bueno, vamos a hablar de este tema de cómo controlar la diabetes en los adultos, porque realmente nos va a ayudar muchísimo a conocer ciertas herramientas que a veces nosotros no consideramos útiles, ¿ok? A veces decimos, ay, pues, ¿qué tiene, no? O sea, ¿qué pasa? Y bueno, justamente por eso vamos a hablar de este tema. Así es que ya saben, compartan. Vamos a hablar de una vez. Voy a empezar ya porque estoy dando muchas vueltas y estoy muy emocionada de compartirles esto. Todas sabemos que cuando ya no somos tan jovencitos, muchas veces perdemos lo que vienen siendo los dientes, las piezas dentarias, ¿verdad? Empezamos a tener dientes postizos en muchas de las ocasiones y esto nos conlleva problemas de dentadura. Obviamente una persona que ya tiene problemas de dentadura, pues tal vez no pueda ingerir o comer lo que frecuentemente le pudimos haber ofrecido en otra etapa de la vida. Por eso, yo mi mejor recomendación, ahora sí que mi mejor recomendación que les... Yo mi mejor recomendación, mira nomás qué planasmo, ¿no? Pero bueno, mi mejor recomendación que yo les puedo dar si ustedes tienen un adulto mayor o tienen un pacientito en casa que ya está empezando a perder sus piezas dentarias, ya sea por la edad o simplemente porque no se cuidó su diabetes y se le cayeron partes de sus dientecitos, les puedo recomendar que por favor hagan un alimento blando y que elijan siempre alimentos blandos y fácilmente masticables. Por favor, yo sé que muchas veces tenemos al abuelito en casa y le queremos ofrecer carne y le cortamos los trocitos chiquitos y nosotros creemos que eso es suficiente para que lo pueda masticar. Déjenme decirles que muchas veces cuando ya no se tienen dientes, aún esos trozos chiquitos pueden ser difíciles. Entonces, pues mejor elijan otro tipo de alimento que le sea más fácil al paciente digerir, que le sea más fácil masticar, más que un trozo de bistec, ¿no? Es un ejemplo. Otra recomendación que les puedo dar y que obviamente puede ayudar mucho a controlar nuestra diabetes, muy importante, porque miren, a veces dicen, ay papá es que te estoy invitando a comer y tú no te quieres comer, te voy a llevar carne y no te la quieres comer. A veces nos volvemos muy impacientes y no entendemos que no es que él no quiera, es que no puede, ¿no? Y pues les da pena estarles diciendo, hijo, no tengo dientes, hijo, no tengo dentadura, hijo, tengo que comer con la boca abierta porque no tengo este lado de los dientes. Entonces, les da pena comer en la calle, les da pena exponerse luego a los invitados, a la gente que los rodea y tenemos que ser muy comprensivos. Hay que preguntarle, oye papá, esto es lo que te voy a hacer de comer, ¿te interesa esto o te lo cambio por algo más, una piernita de pollo, te la deshebro? Este, tú dime. Y pues, si tú, él, tú le preguntas abiertamente, pues sí, sí, hijo, ¿sabes qué? Mejor hazme una, tengo una paciente que le decía a su hija, ay hija, no, no me des carne, mejor hazme una enfrijoladita con cremita porque a mí se me facilita mucho comérmela. Entonces, esto es algo que tenemos que tomar en cuenta y que puede ser determinante para controlar la diabetes, amigos, porque si queremos forzar a nuestro familiar a que coma carne cuando el pacientito no puede, pues obviamente no es correcto, ¿no? Tal vez una fuente de proteína, pues le puedo dar queso, queso blanco, un queso fresco, queso panela, en lugar de un, tal vez un pedacito de bistec que no puede masticar. Tal vez le sea más práctico comer huevito, por ejemplo, o pescado, que es más fácil, ¿no? A diferencia de un trozo de carne, ¿no? Ahora, el siguiente tip que a mí me gustaría compartirles y que puede ser de gran utilidad es que recordemos que normalmente el paciente con el paso de los años empieza a disminuir la producción de enzimas digestivas. Estas enzimas que favorecen el proceso de digestión. Llegan a ser cada vez de menor y menor presencia y obviamente esto dificulta el proceso de control de diabetes. Aquí una recomendación muy útil sería que usen alimentos fácilmente digeribles. No es lo mismo digerir un trozo de carne, por ejemplo, un corte de carne, por muy rico que sea el tibón, por muy rico que sea el ribeye, a digerir, por ejemplo, el pescado. O sea, es completamente diferente. Entonces, yo tengo que analizar que mi familiar, que mi adulto mayor o que mi paciente tal vez ya tiene ciertas condiciones en específico. Y yo lo debo de tomar en cuenta. No puedo aferrarme a que mi papá tenga que comer carne cuando no está a su alcance. Probablemente a él le satisface más comer el salmón o el pescado. No porque sea malo, no porque no quiera comer carne. Claro que también se le antoja. Tal vez no puede. Tómenlo en cuenta, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta esto. Entonces, obviamente, es más fácil digerir el pescado. Es más fácil todo este proceso que propiamente un corte de carne, ¿no? Todos sabemos que si le ofrecemos a nuestro familiar, por ejemplo, el mole que tiene tantos condimentos, no, a veces no tenemos las suficientes enzimas para poderlo degradar, poderlo metabolizar, poderlo ocupar como energía. Entonces, pues tal vez el molito, pues le va a causar mucho problema de salud a nuestro paciente. Y es algo que tenemos que concientizar, que tenemos que aceptar que sucede. Ahora, otro secreto que me gustaría compartirles es que generalmente el paciente que vive con diabetes y que es un adulto mayor ya es una persona más susceptible a enfermedades cardíacas. Mi mejor recomendación es que le restrinjamos de alguna manera las grasas en la dieta. Y si voy a usar grasas porque en mi dieta tengo que usar grasas, voy a usar siempre las versiones más saludables. Entonces, aguacate, aceite de oliva, y me voy a alejar de todas aquellas grasas que llegan a ser peligrosas para nuestra salud. Aunque no lo crean, esto puede ser un factor determinante para mejorar la condición de vida de nuestro paciente, de nuestro familiar o de nosotros mismos. Y ya no somos tan jovencitos, porque aquí hay muchos que también no son tan jovencitos y están haciéndome favor de ver esta transmisión. Ahora, otro que a mí me gustaría es un tip que les puede ayudar a bajar el colesterol y que les puede ayudar a limitar el problema de estreñimiento. Recordemos que muchas veces cuando ya somos adultos y sobre todo cuando somos adultos mayores, a veces ya no caminamos, ¿verdad? Ya no caminamos, estamos, nos movemos en nuestra camita, al comedor, a lo mucho del comedor al baño, del baño al sillón, y así es un movimiento muy pequeño el que nosotros vamos a realizar o estamos realizando. Ojo con esto. Esto puede volvernos más propensos a problemas de estreñimiento. Yo no puedo motivar a mi papá que salga a correr al campo, que salga a caminar al parque, cuando ya no tiene esa fuerza. Yo tengo que ser suficientemente consciente de que ya no tiene esta actividad, esta condición de fuerza en las piernas y tal vez ya no les sea tan fácil llevarlo al parque. Tal vez una caminata pequeña en la sala, en el comedor sea suficiente y tal vez llevarlo al parque no sea la mejor de las ideas. Déjenme decirles que para combatir el estreñimiento tenemos y bajar los niveles de colesterol que frecuentemente se les elevan a los adultos mayores. Entonces, algo que les puedo recomendar es alimentos con alto contenido en fibra. ¿Qué alimentos tienen alto contenido en fibra? Los vegetales y, por supuesto, las frutas. De los más nobles y de los fáciles de digerir y de los fáciles que son masticar. Entonces, estos pueden ser una muy buena opción que nos pueden ayudar a controlar el estreñimiento. Ah, porque ya el paciente ya no camina, ya no toma suficiente agua, entonces eso agrava el problema. Entonces, hay que ser muy, muy conscientes de esto. Ahora, otro secreto que me gustaría compartirles es que normalmente el paciente en los adultos, antes de dormir nos encanta tomarnos un cafecito, un té o inclusive un refresco, una soda de cola. Tengo que decirles que estos elementos tienen cafeína. Y el problema es que nos hacen más complicado el poder tener sueño, poder descansar y dormir. Y lo conveniente aquí es, evidentemente, controlar estos problemas de insomnio secundarios al consumo del café, el té o los refrescos de cola y evitar esos efectos estimulantes que tienen esas sustancias. Eso es un secretazo que yo les quiero compartir, que a mí me gustaría comentarles. Y yo les sugiero, reduzcan el consumo de estas bebidas antes de dormirse. Mi mejor recomendación, háganlo en la mañana. Si quieren tomarse un tecito, un cafecito o, bueno, el refresco no es recomendable, pero bueno, si por alguna razón lo van a hacer, háganlo en las primeras horas del día para que en el transcurso del día puedan metabolizar esas sustancias y en la noche ya no tengan efectos que no les permitan descansar. El secreto también, números, es que me gustaría compartirles, es que normalmente con el paso de los años existe la compensación de la pérdida del hueso y obviamente esto puede provocar un riesgo más alto de un problema de osteoporosis. Yo lo que les sugeriría sería que tomáramos en cuenta que nuestros adultos, nuestros pacientes con diabetes, van a ser muy propensos a este tipo de condiciones. Una buena recomendación sería aumentar el consumo de los alimentos que sean ricos en calcio. Esto es una herramienta que pueden tomar en cuenta y que definitivamente los puede ayudar muchísimo. Muchísimo, muchísimo a que nuestros abuelitos, a que nuestros papás, a que nuestros tíos estén gozando de mucha salud. Entonces, una herramienta valiosa, muy valiosa que les acabo de compartir. Ahora, normalmente yo les sugiero que tomen en cuenta que existen muchos vegetales que les van a ofrecer muchas bondades. Aparte de la fibra, que es muy valiosa para el control del estreñimiento, que nos ayuda a controlar los niveles de glucosa porque evita la absorción de los carbohidratos de manera acelerada a nivel intestinal, tengo que decirles que también existen vegetales que nos van a ofrecer muchos elementos tales como el caroteno, el calcio, el hierro, la riboflavina, el ácido fólico y las vitaminas C. Déjenme decirles que principalmente los vegetales de hoja verde van a ser una de las mejores herramientas que podemos aprovechar propiamente cuando queremos tener esta fuente de elementos. Ahora, otra de las cosas que también no han tomado en cuenta y que puede favorecer mucho la digestión de una persona que es un adulto mayor y que tiene diabetes, es propiamente el empezar sus comidas, una, con los vegetales y dos, integrando sopas, ¿ok? El comenzar la comida con sopas ligeras puede ayudar mucho la digestión del paciente, puede abrirle el apetito, puede motivarlo a comer. A ver, recordemos que muchas veces empezamos a perder saliva y esta saliva, cuando no se produce en cantidades suficientes, cuando estamos ingiriendo alimentos, hace que la comida se vuelva como más sudita, como pegostiosa, la boca está seca y me dan a comer un trozo de bistec, pues obviamente no se antoja, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si yo a mi paciente, yo a mi familiar o propiamente yo como paciente concientizo que tengo este problema y antes de empezar a comer como tal, ¿no? Mi plato fuerte, empiezo con una sopita ligera, tal vez una sopita de verduras. Esto me puede ayudar muchísimo. Primero está calientita, está húmeda, lúbrica mi boca y cuando ya vienen los otros alimentos que son un poquito más secos, los tolero más. Me es más fácil integrarlos a mi plan de alimentación. La verdad es que integrar sopas ligeras antes de los alimentos en un adulto puede ayudar muchísimo, muchísimo a motivarlo a comer. Entonces, es un tip muy bueno que seguramente muchos no hemos tomado en cuenta. Ahora, algo que sí tengo que decirle es que en lugar de realizar tres comidas copiosas, siempre va a ser preferir comidas pequeñas y frecuentes. Muchos de mis pacientes a veces me dicen, doctora, es que yo nada más hago dos comidas al día, solo desayuno muy fuerte a mediodía y seno súper fuerte. Y yo así, ¿qué? Eso es un error. Lo mejor es que hagamos tres comidas suficientes. Una al desayuno bien hecho, una comida bien hecha, una cena súper bien hecha. Esa es la mejor recomendación. Y normalmente, otra es que si en dado caso, a veces las comidas no se pueden hacer con este nivel de compromiso por los tiempos, por lo que ustedes quieran, podemos diferirlas en tres más, bueno, de cinco hasta seis comidas. O sea, todo depende de la condición de cada paciente. Pero si mi papá es una persona que ahorita tiene diabetes y no quiere comer, le cuesta mucho trabajo desayunar, comer y cenar, pues voy a hacerle mejor cinco comiditas en el día, más pequeñitas, donde no lo tenga que atiborrar de cosas, sino algo más ligerito. Y lo voy a hacer desayunar, algo ligerito, poquito huevito con jamoncito tal vez. En la colación una frutita con algún queso cottage, poquita porción. Normalmente en la comida ya le doy un poquito más de alimento. En la colación otra colación ligerita y en la cena algo ligerito. Y va a ser más fácil que yo lo quiera obligar a desayunar súper bien, a comer súper bien y a cenar. A veces diferir o hacer que estas comidas sean más espaciadas y más pequeñitas puede facilitar el consumo de los alimentos. Créanme que eso es un secretazo muy bueno. Ahora, otro secreto que a mí me gustaría compartirles es que se recomienda mucho ingerir el vaso de leche caliente antes de dormirse. ¿Por qué recomendamos esto? Porque muchos de nuestros pacientes están batallando con problemas de cansancio, de insomnio. El paciente muy frecuentemente, el adulto mayor llega a ser común que antes de dormirse prenda la tele, ¿no? Tenga el estímulo del celular, ahora nosotros muy modernos, ¿no? Tengamos la luz prendida porque no nos gusta dormir, con la luz apagada. Nos tenemos que estar parando frecuentemente al baño porque tenemos el azúcar alta y obviamente esto hace que tengamos un problema que se llama poliuria, donde constantemente vamos a hacer pipí y normalmente cuando tenemos una micción frecuente, una orina frecuente en la noche, pues a eso le llamamos necturia, ¿no? Entre otros datos más específicos de esto. Pero bueno, en términos muy generales lo que deben de saber es que el paciente con diabetes se tiene que estar parando constantemente a hacer pipí. El hecho de no tener, no poderse dormir provoca una condición que se llama insomnio, ¿verdad? Y entonces el paciente pues dice, ah, ya me desperté y ya no me puedo dormir. ¿Cómo puedo ayudar a mi familiar o cómo puedo yo motivarme a dormir? Tomándome un vasito de leche calientita, ¿no? Apago la luz, cierro las ventanas para que no entre el ruido, me tapo bien para no tener frío durante la noche. Me tomo ese vasito de leche, pero si yo ya sé que me voy a dormir a las 9, pues tal vez desde las 7 de la noche ya no tomo mucha agua, nada más unos sorbitos para que no me tengan que estar pari, 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 ir al baño. Entonces, ese es un secreto que deben de tomar en cuenta. Definitivamente tomarse un vaso de leche caliente antes de dormirse puede inducir y favorecer el sueño y el descanso de los pacientes. Acuérdense qué tipo de leche la recomendada para un paciente que vive con diabetes. La leche descremada o semidescremada. Hay que descartar la leche de chocolatito, hay que descartar la leche de sabor vainilla, hay que descartar la leche, este, con, no sé, con café, ¿no? O sea, porque obvio eso no es lo ideal. Hay quienes tienen tolerancia a la cafeína, pero hay quienes no, son muy susceptibles y obviamente nunca va a ser recomendada. Ahora, déjenme decirles que las comidas abundantes deben tomarse en las primeras horas del día. Normalmente a veces el abuelito se despierta, el familiar, el paciente con diabetes ya no tan jovencito, el adulto, y le decimos, oye, ¿te ofrezco desayunar? Ay, no quiero, hija, ahorita. Y entonces ya termina desayunando a mediodía y eso es un grave error. Primera, no debe de haber ayuno en un paciente que tiene diabetes. Segunda, ¿qué estamos haciendo? Recorriendo las comidas. Entonces, estamos haciendo una comida más cargada a mediodía, comida a las 4 o 5 de la tarde y la cena antes de dormirse también muy cargada. Eso es un grave error. Lo ideal es que las primeras comidas del día sean un poquito más abundantes y tal vez la cena pueda ser un poquito más ligera. Este es un tip muy bueno. Ahora, esto nos puede ayudar mucho a no sufrir alteraciones del sueño y vamos a poder controlar más fácilmente los problemas de insomnio que frecuentemente afectan a los pacientes. Sí es importante que evitemos el consumo de alimentos dulces, azucarados o grasosos. A veces nos gusta consentir a nuestro familiar y le traemos un panecito, un pedacito de pastel. Hay pacientes hermosos que luego les compran sus atoles, sus tamales. Y no lo veo mal siempre y cuando sean porciones pequeñitas, ¿vale? Pero, y que sean no tan frecuentemente, o sea, no que sea de ley, todas las mañanas compro un tamal y una tole porque obvio esto va a ser un error garrafal. Pero bueno, un trocito de tamalito pequeñito con unos solvitos a tole tal vez no le repercutan. Si también le ofrezco una proteína, ¿verdad? Si yo le ofrezco un poquito de pollo antes, le ofrezco, por ejemplo, un vegetalito, ¿verdad? Un poquito de brócoli, un poquito de apios, un poquito de ejotes, ¿no? Un poquito de pepino. Entonces ya le estoy metiendo un poquito de fibra, le estoy metiendo un poquito de proteína y luego ya el premio, el gustito, el, el, pues sí, este detallito de querer comer un trocito de tamalito y tal vez unos solvitos a tole no van a perjudicar. Pero el problema es que lo hagamos todos los días y que me coma todo el tamal completo y me tome toda la tole completa y que no le integre vegetales y que no le integre proteína, pues ahí es donde va a estar el lío, ¿no? Entonces, bueno, ahí les da un tip, ¿no? Para que sean muy responsables. Acuérdense que estos alimentos que sean ricos en dulces, en azúcar o grasas, van a incrementar las calorías del paciente y van a favorecer el aumento de peso en la persona diabética causando hiperglucemias posprandiales, es decir, incrementos de glucosa bastante considerables por haber tomado esta decisión. Ahora, deben de tomar suficientes líquidos. Déjenme decirles que el adulto mayor comúnmente no quiere tomar agua. Es súper frecuente que nuestros abuelitos, nuestros papás, nuestros tíos que ya no son tan jovencitos ya no quieren tomar agua. Una, porque constantemente van al baño. Dos, porque, pues, ya no están como muy motivados a cuidarse. A veces están deprimidos, están muy tristes. A veces están desanimados y no quieren tomar agua. Es un error. Tienen que tomar agua. Y es importante porque una vez más les platico, la saliva ya no es suficiente cuando son adultos mayores. Les damos las pastillas con unos sorbitos de agua. ¿Y qué creen que pasa con la pastilla? Se queda aquí. No pasa y puede provocar un problema que se llama... Ay, yo tal vez digo cómo se llama. Tiene un nombre muy específico. Este... Una... Una esofagitis química, donde obviamente el esófago sufre por no haber tomado suficiente agua y haber desplazado el medicamento hasta el estómago. Se queda la mitad y aquí empieza a quemar, porque ese medicamento no está diseñado para que se disuelva en el esófago. Está diseñado para que haga su efecto en el estómago. Entonces, si nosotros no le damos suficiente agua a nuestro paciente, la prioridad de una esofagitis química es altísima. Es sumamente doloroso. ¿Y qué creen? Bueno, a mí me pasó no hace mucho. Estaba grabando con ustedes, estaba echando cotorreo con ustedes, me estaba tomando un tecito, sonó la alarma de mi celular de que era momento de tomar un medicamento. Me tomo el medicamento y por no hacer una interrupción correspondiente a tomar un sorbo suficiente, me tomo el té, el té estaba muy caliente, le doy un sorbito, la pastilla se pasa y se queda aquí. Se empezó a deshacer y me empezó a quemar. Y yo así... Ustedes ni en cuenta se vieron, estaba grabando en vivo. O tal vez se dio en cuenta que estaba así de... Ah, 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 estoy sufriendo mucho. No lo sé, creo que ni se los comenté porque estaba en una crisis auténtica, ¿no? Pero esto es una realidad. Si a mí me pasó como un adulto consciente, imagínense qué nos pasa con un abuelito que está en la cama y que le doy el sorbito y que además se toma un traguito y la pastilla se le queda aquí. Quiero que esto quede muy claro porque de verdad a veces inocentemente estamos cometiendo errores que uno está lastimando a nuestro querido familiar. Yo los invito a que tomen suficiente agua cuando tomen un medicamento. El mejor de los secretos es, primero tomen un sorbito de agua que se lubrique todo el conducto y después se toman la pastilla y luego se toman ahora sí el agua para que empiece a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y llegue hasta el punto, hasta el estómago. Porque si les pasa lo que a mí, que la pastilla se me quedó aquí, yo sí, ¡ah, ah, ah! Sufrí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Mi gastro me engañó, mi querido doctor me engañó y me dijo, ¡Meli, qué te sucede? ¿Por qué no hiciste lo correcto? Y yo le dije, es que estaba grabando en vivo, doctor. Estaba grabando en vivo, tenía las cámaras, tenía varias cámaras enfrente. Me pareció una descortesía interrumpir mi transmisión y tomar unos sorbotes de agua, ¿no? Y pues yo me hice algo fácil. Luego, para colmo, estaba súper caliente, me quemó toda la garganta y yo obviamente, pues yo dije, ¡Ay, ya, ya, ya! No, pero, creanme, fue una pesadilla. Entonces, si a mí me pasó, yo lo reflexioné y dije, también les va a pasar a mis pacientitos hermosos que no saben esto. Entonces, yo tras esa experiencia, por lo menos yo y mi esposo ya aprendimos la lección y siempre que nos tomamos un medicamento, primero damos un buen sorbo de agua natural para que se rubrique el tubo, después me tomo mi pastilla y luego inmediatamente me tomo el sorbote de agua, pero varios sorbos, glu, 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 para que yo garantice que esté descendiendo el medicamento. Entonces, ese es un tip que les platico que los puede ayudar mucho. Beber líquidos es indispensable. Una, para el paso de los medicamentos. Dos, para el control de la diabetes. Tres, para evitar el estreñimiento. Cuarto, para detener el proceso de envejecimiento. Ya sé, ya no estamos tan jovencitos, pero queremos mantenernos jóvenes todavía, ¿no? Lo mejor que se pueda, pues el agua nos ayuda. También nos ayuda a evitar las infecciones en las vías urinarias. Increíble. ¿Por qué? Porque si las vías urinarias permanecen secas porque les hace falta agua, ¿qué sucede? Estas vías urinarias van a ser más susceptibles de infecciones. Así es que necesitamos tomar suficiente agua. Dense cuenta qué tan importante. Y cuando hablo de agua, no estoy hablando de estos juguitos que muy famosos de frutitas, ni tampoco estoy hablando de la soda, de los refrescos, para nada, ni estoy hablando de la leche, ni el café, ni el té. Estoy hablando del agua natural. Muy importante. Tampoco de los jugos de fruta. Yo sé que son ricos. Sé que se antojan. A veces dicen, bueno, aunque sea, tómate este juguito porque no has querido comer nada. Pero lo ideal es que lo motivemos a comer para que tenga vitaminas, minerales y los suficientes alimentos. Elementos, ¿no? Elementos que mantengan nutrido al cuerpo. Es que, me dejo ir, amigos. Me dejo ir. Entonces, estos secretos que les acabo de compartir son muy valiosos, amigos. A veces, nosotros queremos fingir que no es necesario. Yo les he dicho, ¿no? Tenemos que tener mucho sentido de responsabilidad cuando tenemos esta condición de diabetes. Tenemos que ser muy, muy responsables porque inocentemente podemos no tomar en cuenta elementos indispensables para el control de la diabetes. Ustedes saben perfectamente que tomar refrescos, tomar jugos naturales, tomar leches de sabores. Estos elementos que también luego se ocupan mucho para dar energía a los pacientes, los sueros, no son la mejor opción. O sea, el suero se da cuando el paciente está deshidratado. Maravilloso. Pero si no, no lo necesita mi paciente. Con agüita natural va a ser suficiente. Esto nos va a ayudar a que, una, el paciente pueda tener, por ejemplo, como les dije, mejor control de glucosa. Tu boca la va a tener lubricada. Le va a ser más fácil digerir los alimentos. Va a combatir el estreimiento. Va a evitar infecciones de vías urinarias. Va a poder tener una mejor higiene de su boca. No va a tener tantas infecciones a nivel de la boquita porque está limpiando con el líquido. Está de alguna manera, de alguna manera, enjuagando, enjuagando todo lo que se acumula aquí. A veces, no lo saben ustedes, pero se llegan a acumular luego los trocitos de comida en los dientes y el paciente anda sufriendo. ¿Qué necesidad? Que tome suficiente líquido. Que lave sus dientitos y obviamente va a mejorar mucho. Entonces, no sé ustedes qué opinen. Yo a mí en lo personal esto me parece muy importante. A veces olvidamos a los abuelitos, a veces olvidamos a los tíos mayores, olvidamos a los papás que ya no son tan jovencitos y creemos que están de berrinchudos, de caprichosos, de groseros, de impacientes, de intolerantes y no es así. Nosotros no estamos considerando en qué condiciones están actualmente y entonces queremos obligarlos a comer ciertas cosas que ellos ya no pueden digerir, ya no pueden masticar, ya no pueden aprovechar y ahí nosotros tenemos que tener un estado de conciencia y decirle ¿qué te parece si este visecito lo mete en la licuadora, y te lo sorbes con un poquito, te lo mezclo con tu sopita de, no sé, de verduras y te lo comes y con calma masticas, papá. Yo voy a tener toda la paciencia del mundo. Esto lo podemos hacer porque definitivamente nos va a ayudar mucho, amigos. Mucho, 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 mucho. Entonces, yo ahí les doy ese tip y espero que les funcione. A todos los que les gusta este contenido, por favor, compartan, 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 compartan. La mejor manera que ustedes tienen de hacerme saber que les gusta el contenido es compartir. Esa es la mejor herramienta. Ahora, yo también les quiero pedir un favor. Cuando ustedes compartan, díganme dónde compartieron. Doctora, yo soy de Venezuela y compartí el video. Yo soy de Argentina y compartí el video. Yo soy de México y compartí el video. ¿De qué parte de México? Yo soy de Sonora, México y compartí el video. Yo soy de Veracruz, México y compartí el video. Yo soy de Guatemala y compartí el video. Yo soy de Lima, Perú y compartí el video. Yo soy de Manhattan y compartí el video en Estados Unidos, ¿no? Yo soy de Chicago en Estados Unidos y compartí el video. Háganme saber de qué parte del mundo lo están compartiendo para que yo pueda presumir hacerle alarde donde tengo a mis amigos y donde me están compartiendo, ¿verdad? Y bueno, escríbanme también aquí abajito de qué tema quieren que les hable. Ustedes me pidieron cómo controlar la diabetes en adultos mayores y por eso hice ese tema. Lo leí, vi que ahí me pusieron doctora, a menos de esto y ahí está. Si ustedes quieren que les hable de un tema en específico, neuropatías, escríbanme aquí abajo. ¿Quieren que les hable del pan para diabéticos? Escríbanme aquí abajo. ¿Quieren que les hable de los carbohidratos? Escríbanme aquí abajo. ¿Quieren que les hable de las frutas? ¿Quieren que les hable de la sandía? ¿Quieren que les hable de la papaya? ¿Quieren que les hable de la manzana, de las uvas, de las tunas, de las guayabas? Escríbanme aquí abajo para que yo desarrolle el tema de lo que ustedes me están piñando. Y todos aquellos que quieran agendar citas, ya saben, esta es su casa, así es que los quiero mucho. Que Dios los bendiga, me los conserve sanos y nos vemos en la siguiente transmisión. Besos a todos. Adiós.